¡Ok! ¡Seguimos! Vándalos anormales y se van preparando white criminals, cinta racial, los frau y e ilógicas. Como ilógicas empieza con i, hay que decir e, ¿no? Si no me parece ilógicas. Bueno, va por orden cronológico. Primer grupo que sale ahí, segundo, tercero y cuarto. ¿Ok? ¿Listos B-Boys? ¡Jueces! ¡DJ! ¡Dame que tengo hambre! ¡Hombre! Parques del Foam. Primera salida. Royal B-Free Boys. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Marquez! ¡Vamos Marquez! ¡Dale Sanchez! ¡Dale Sanchez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Varquez del Rap! ¡Varquez del Rap! Un vino a salir y no irá. ¡Vámonos enormes! ¡Vamos! ¡Esas formas! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Fuerte un aplauso para ellos! Recordamos que allí al fondo hay un ropero.